Claro que sí, claro que sí. Todas conectadas a una plataforma regional, como vos mismo comentaste, una alianza del banco con ONU Mujeres, con el Ministerio de la Mujer de Paraguay, con Mastercard. Y lo que queremos es brindar una solución a mujeres emprendedoras que están iniciando sus emprendimientos, que ya tienen algo, una tienda, que se movimentaron mucho durante la pandemia y fueron impactadas ahí por la pandemia, para que vuelvan a tener sus ingresos de forma independiente, que divulguen sus productos. Y para eso entramos en este programa que se llama Todas Conectadas. Bueno, esto también va a impactar aproximadamente a 3.8 millones de mujeres en toda la región, Carolina. Muchas mujeres que pueden reducir de alguna forma estas brechas de género. Así mismo, así mismo la plataforma regional lanzamos ahora en Paraguay, y ahora ya existen otros países de la región. Y estamos muy felices de poder apoyar en esa visión de la brecha de género. Y por eso estoy acá, también como representante de las mujeres. Carolina, ¿y cómo tiene que hacer una mujer, una emprendedora, en este caso, para poder contactarse de esta manera con el Banco Itaú, para que pueda tener estas grandes oportunidades? Es súper fácil, la verdad es súper fácil. La plataforma brinda no solo productos y oportunidades financieras a las mujeres, pero también, y esa es una parte importante, que es capacitación, 100% de cursos gratuitos, online y gratuitos. Esa mujer no hace falta que salga de su emprendimiento para hacer la capacitación. Ella desde el teléfono puede ver, puede aprender en tiempos libres que tenga, puede ver, pausar y continuar después. Entonces la idea es estar en el día a día de ella y no hacer con que se vaya a un lugar para tener ese conocimiento que es tan importante para movimentarse. Y también oportunidades financieras. Entonces el banco va a brindar con una cuenta corriente o una caja de oro, así ella la va a poder, perdón mi idioma, ella va a poder tener acceso a todo esto, hacer gestión de sus finanzas de la forma muy sencilla. Va a centrar en la página todosconectadas.org o directo de la página de Itaú, que tenemos un link directo a todas conectadas. Importante también, Carolina, resaltar esta inclusión en la plataforma de comercio electrónico Tienda Naranja, que sabemos que es uno de los atractivos más importantes que está teniendo ahora Itaú. Ese es el otro gran beneficio. Entonces una cuenta para que haga la gestión y reciba sus pagos. Y la otra cosa, vender realmente en el mayor marketplace del país, que es Tienda Naranja, con eso tener visibilidad. Hoy en Tienda Naranja circula en la página cerca de 300.000 personas al mes. Es un montón de gente que va a poder ver el producto de esas mujeres para que cumple. Carolina, por último, para... Dentro de Tienda Naranja vamos a tener una categoría que se llama Todas Conectadas y ahí van a estar expuestos todos esos proyectos. Carolina, por último, y para no robarte más tiempo, volviendo nada más a Todas Conectadas, ¿los cursos son 100% gratuitos? Sí, 100% gratuitos. Hay miles de cursos de finanzas, de cómo hablar en público, de cómo venderles los productos. Entonces hay una variedad gigante de cursos. Ah, buenísimo, buenísimo. Ese dato es muy, pero muy importante. Carolina, bueno, queremos agradecerte por esta comunicación e invitar a las mujeres a que se sumen a esta iniciativa, que es muy, pero muy importante. Vuelvo a mencionar, Banco Itaú, Mastercard y el Ministerio de la Mujer está presentando esta oportunidad brillante para potenciar la gestión digital de sus emprendimientos, así que hacerlo, querías, chicas. Así que, bueno, aprovechar esto. Así que desde ya más que agradecido por esta comunicación, querida Carolina. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Accedan ahí a itaú.com.pi barras todos conectados y tenemos todas las informaciones. Venus Media, siempre con vos.